No me he puesto esta camiseta por casualidad, ¿eh? Hoy ya os toca hablar de la Copa de Europa aquí en Ecos, hoy toca traer de nuevo a Alejandro Rojo y a Ben Rojas al estudio de grabación y como os digo, esta camiseta tiene mucho que ver con nuestro protagonista de hoy porque es Neymar Jr., un futbolista que ha cambiado todo en el Paris Saint Germain, que le da muchísimo más crédito al equipo de Unai Emery y que da muchísimo juego para hablar de fútbol. Neymar Jr. en esta Copa de Europa me parece tal amenaza, con espacios por delante, que, bueno, es que puedes reventarlo todo. Ha llegado para eso, ¿no? Fue a París para ser el gran elemento de ese equilibrio, de liderazgo de un equipo y aunque yo creo que el colectivo no ha avanzado en la misma, o a la misma velocidad de lo que sí han avanzado sus individualidades para potenciarlo, Neymar como elemento concreto... Es todo, es todo. En la Copa de Europa es todo. Es brutal, lo vemos en el día a día, pero no hace falta, comprobarlo porque su calidad está no solo fuera de cualquier duda que podamos establecer a cualquier nivel, sino que hablas tú, Abel, de los espacios que le puede o no dar el rival. Es verdad que sin espacios lo puedes reducir un poquito más, pero aún así es un jugador que está preparado para todo. Yo creo que muy poquitos futbolistas están a ese nivel. Pero fíjate, Arroyo, cítame, cítame un equipo, un rival, que pueda contener ahora mismo el contraataque del PSG con Neymar desatado. Es que... Pero no lo ha habido nunca, o sea, ni un rival ahora... Fíjate, venimos de una Copa de Europa de transiciones defensivas muy débiles, lo comentábamos el año pasado, todos los equipos. El PSG ha encontrado en Kylian Mbappé un socio perfecto, lejano, para, sin necesidad de asociarse, crear mucho peligro todo el ataque. Creo que Cavani se ha subordinado muy bien sin subordinarse, pero digamos que mezcla muy bien con los tres y además ya no es solo el impacto directo sobre el rival, sino que el PSG como club que intenta ganar la Copa de Europa, como club que ha tropezado demasiadas veces en piedras de personalidad, contar con él como un elemento constante de grandeza, porque es un elemento de grandeza, es que en Copa de Europa lo es todo. Claro, es que, a ver, cuando hablamos de las preguntas que se puede hacer la Copa de Europa en el futuro, una de ellas podría ser perfectamente que el PSG de repente logre que Neymar y Mbappé pasen años juntos, que a partir de ahí generen un nuevo estatus y la Copa de Europa, los equipos, de alguna manera, traten de defender lo que es un contragolpe que teóricamente, y en la práctica lo estamos viendo, es yo creo que una de las fases del juego más indefendibles que hay ahora mismo. Es que de hecho ya se deberían adaptar, ¿no?, levemente. Y no te digo simplemente darles el balón, sino cuando tú tienes el balón, estarte preparando para lo que es una pérdida, porque es que lo vimos contra el Bayern en esa eliminatoria, bueno, en la eliminatoria no, ese cruce que directamente despide a Carlo Ancelotti de Múnich. Entonces, si Mbappé, Neymar recogen el balón en su propia frontal y pillan al equipo mal preparado en frente, llegan a la contraria y ahí deciden. Yo creo que el remedio va a ser bastante más simple que eso. Es que lo que tú dices que no es necesario, creo que va a ser casi forzoso. Digo que no es el único camino. Pero va a ser la medida más tomada, es más asumida por la mayoría de rivales, a excepción de si se cruza con FC Barcelona, con Manchester City y Pep Guardiola. Al resto de equipos, vamos a ver también el Real Madrid, me los imagino. Entregando la pelota a Emery. Sí, entregando la pelota a Emery. Sobre todo porque además se presta el PSG a ello. Por eso te decía que precisamente lo que decía antes del camino no han dado es si sucede esto. Porque siempre hablamos de si el PSG se pone 1-0, es que te puede destrozar. Te destroza en 30 minutos y te liquida de la eliminatoria. Pero si se pone 0-1 en contra suya, ojo, sufre. Pero también es verdad que también lo hemos hablado en alguna otra ocasión o lo tenemos en mente, que si reduces la participación o el número de intervenciones de los mejores en el PSG, como de alguna manera entras un poco en su mentalidad, entras un poco en sus dudas. Y es verdad que pueden estar preparados para atacar con muchísimos espacios, pero también es verdad que equipos con muchísima personalidad, hablaba Quintana del Manchester City, el propio Real Madrid también en su campo, tienen la personalidad para saber que entrando en la mentalidad del PSG, puedes entrar dentro de lo que es la esencia del PSG. Te refieres dilatar en el tiempo sus intervenciones. Eso sí lo veo más. Si le das la pelota al PSG, Neymar la va a tocar sí o sí, porque su voracidad es absoluta y porque además lo estamos viendo. El PSG no tiene problemas para encontrarle, tiene problemas para encontrarle bien, para encontrarle entre líneas, en carril central, en posiciones adelantadas, pero lo que está haciendo Neymar es bajar y recoger la pelota de Kurzawa directamente del lateral izquierdo. Lo del año pasado en realidad en el Barcelona. Exacto, a partir de ahí es, yo creo, más sencillo defenderle. Creo que es más sencillo y que es lo que tiene que evitar Emery y lo que tiene que intentar propiciar el adversario. Claro, y ahí es donde va a entrar en juego un poquito lo que está probando una Emery en estos meses de competición. Estamos viendo cuando ha fallado, o faltado, mejor dicho, Tiago Mota. Hemos visto cómo ha probado con lo Celso, cómo el tema de Draxler puede ser importante, también de Di María, que parece un elemento confirmado y aquí sí, muy importante. Lo que da la sensación es que el plan no puede ser redondo porque Draxler, por ejemplo, a rollo, ha llegado a favorecer mucho, directa e indirectamente, a Neymar de cara a esas recepciones, que juegue más arriba, pero ha desnudado todavía más a ese equipo que si le pinchas, sangre y se desangra. Claro, tiene que ahí el Paris Saint Germain encontrar el equilibrio porque es verdad que en el día a día te puede servir en Lycan porque el peaje es mucho menor que en Copa de Europa. Y que puede ser peligroso de cara a rollo a dos cosas. Una, si insistes en ese modelo, que en Copa de Europa a lo mejor no vale, pero si cambias, eso también duele a los equipos. Cambiar lo que vienen haciendo en el día a día por un partido en el día más importante. Y además, por citar otro plus a rollo, Draxler tiene experiencia en la Copa de Europa y hay eliminatorias de mucho nivel. Sí, de responder en el día a día. Así que, o sea, en el día más importante sobre todo. Pero yo creo que coincido con vosotros en que el Paris Saint Germain se encuentra muchísimo más cómodo con espacios por delante. Y no sé si Emery es el entrenador para precisamente cambiar el plan del día a día y en el día más importante, arriesgar y jugar a otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!